Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy muy bien. Bueno, el día de hoy se confirmó la noticia de que Faker renueva con el equipo de T1 por 3 años después de que se habían comentado algunos rumores y que había salido un poco de información de que estaba explorando opciones en el mercado norteamericano principalmente que le había venido una oferta muy importante del equipo de Team Liquid, ofertas también de FlyQuest y etc. y él las estaba evaluando con un poco más de seriedad. Al final se confirma de que Faker sigue en el equipo de T1 y renueva por 3 años. Esto sinceramente me llama muchísimo la atención porque creo que Faker tiene entre 25 y 26 años y renovar 3 años más, puf, ambiciones bastante grandes teniendo en cuenta que bueno por lo general la vida competitiva de un jugador del LoL suele estar entre los 25, 26, 27 años en general por lo exigente que es el juego a nivel de parches, por lo que cambia todo el tiempo por lo estresante que es, por cómo agota ser profesional del LoL y evidentemente Faker sigue teniendo muchas ambiciones. De hecho diría que es prácticamente el único roster de Corea que se mantiene igual respecto de un año a otro porque el roster de T1 va a ser exactamente el mismo que este año y creo que exactamente, creo que va a ser el único roster que se va a mantener después en prácticamente todos por lo menos hay uno o dos cambios. Así que realmente es una noticia impactante de que prácticamente todos los equipos de Corea hayan cambiado menos T1, pero evidentemente no sorprende que Faker decida quedarse en el club de toda su vida. También vamos a comentar algunas noticias en otros videos porque creo que es interesante durante a lo largo del día de hoy también voy a sacar otro video vinculado con el mercado de Corea que creo que es importante y hablando de un jugador importante, así que en el próximo video también lo estaré comentando. Y qué decir de esta noticia, la verdad que me alegro porque Faker es T1 y T1 es Faker, así que un poco verlo a Faker en otro equipo se me hubiese hecho bastante raro, se me hubiese hecho muy raro ver a Faker con la camiseta de FlyQuest o con la camiseta de Team Liquid, la verdad. Y realmente Faker toda su historia la construyó en T1 o en SKT como era antiguamente y evidentemente no se tenía que ir. Cuando estaba evaluando opciones más serias en el mercado de Norteamérica, realmente yo dudé, porque muchos me pusieron en los comentarios cuando hice el video anterior de Faker hablando de que si se podía ir o no, mucha gente me dijo de que Faker siempre evalúa ofertas. Sí, siempre evalúa ofertas pero de un segundo plano. En ningún momento Faker se había sentado a evaluarlas esas ofertas. Siempre esas ofertas le caían y Faker estaba centrado en T1 y ya está. Esta vez Faker se sentó a hablar, Faker evaluó esas ofertas de una manera un poco más seria después de lo que él mismo dijo en el Mundial. Que Norteamérica era una región que no sé por qué y no sé qué es lo que le ve él pero le interesa. Evidentemente sé lo que le ve él, la tranquilidad de entrenar muy poquito y cobrar una millonada de lo que le pueden llegar a pagar a Faker. Porque sabemos los problemas económicos que está teniendo la LCS en general y la bajada de presupuesto de muchos de los equipos. Pero bueno, también es entendible que si va a Faker es porque le pagan muchísimo dinero y encima para medio retirarse, hacer poquito y cobrar mucha guita. Así que era entendible eso. Pero era un poco para explicar cómo se desarrolló un poco los movimientos que hizo Faker en este mercado. Pero bueno, ya tenemos la noticia de que Faker continúa en el equipo de T1. La verdad que, como digo, mucha gente se va a alegrar de esto porque Faker es T1 y T1 es Faker. Así que esto es una noticia muy reconfortante para todos. Así que nada gente, en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan. Twitter, donde hago stream, Paypal por si quieran ayudar económicamente, mi mail de contacto. Y nada más, no olviden suscribirse, activar la campana. Nos vamos a estar viendo muy probablemente a lo largo del día de hoy con otro video de Corea. Así que estén al tanto y nos vemos en la próxima. Faker, renueva con T1 por 3 años más. Un abrazo ahí. Chau chau.